Hola, estamos con José Alfredo Betancourt, director y creador de la empresa Hub Visual, una empresa de tecnología con aproximadamente más de 20 años de experiencia que permitirá a nuestra ciudad y cualquier territorio del mundo tener un modelo digital de surrealidad y morfología. Cuéntanos José y bienvenido de esto. Muchísimas gracias. Un modelo digital o gemelo digital significa tener una en pantalla, en un computador, una maqueta digital que nos va a dar cuenta de las características que tiene un espacio o un municipio o determinado lugar. ¿Cuál es la utilidad, José, de esta herramienta en la práctica? Esta herramienta le va a permitir a la administración de una ciudad o de un municipio tener la gran mayoría de características en un computador. Entonces, nos va a permitir, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, verificar las personas que tienen construcciones en alto riesgo. Van a poder hacer estudios más puntuales, hacer un estudio que permita saber si en esos lugares hay encharcamientos que nos va a generar deslizamientos mucho más rápido. Se puede verificar, por ejemplo, hacer una, con inteligencia artificial, hacer una proyección de cuántos vehículos pasan por determinada vía. Entonces, nos va a permitir hacer proyecciones que nos va a ayudar a administrar de una mejor manera la ciudad. O sea, que ya en Medellín se está haciendo, tenemos entendido que en Santa Elena también, o en qué otro sitio. Bueno, este modelo digital lo empezamos a construir con Santa Elena y lo terminamos ya con la ciudad de Medellín, exceptuando las cercanías del aeropuerto Enrique Olaya Herrera por seguridad. Entonces, ya está construido en su totalidad. En estos momentos es una herramienta en la que está trabajando la subsecretaría de Catastro, pero que entonces, si se le da buena utilidad, lo pueden tener muchas otras secretarías. ¿Qué es lo nuevo de esta iniciativa? Respecto a lo que ya se tiene, se tiene muchísimo de mapas 2D o de conocer el territorio en dos dimensiones. Ahora lo vamos a conocer en tres dimensiones y esto lo estamos haciendo con información real. Este trabajo se hizo con herramientas de punta, con tecnología de punta, y se trata entonces de un dron a la delta. Este dron es un dron que tiene embebido una cámara fotogramétrica digital que además es de tres dimensiones. Tiene una conexión constante alrededor de tres o cuatro sistemas de satélites y cada uno de ellos tiene entre 12 y 14, incluso hasta 19 satélites conectados. Entonces eso va a dar cuenta de manera muy puntual y muy precisa de su posición al momento de tomar las fotos. Todas esas fotografías van a construir por triangulación una maqueta y esa maqueta va a ser equivalente a lo que se tiene en oficinas de Catastro, en oficinas del departamento, porque todo eso se lleva a Amarre, a la red geodésica nacional y allí vamos a tener el mismo idioma que tienen entonces cada una de las secretarías y vamos a tener información equivalente, entonces va a ser una herramienta absolutamente poderosa para ello. Con esta herramienta se pasa de leer la ciudad de manera análoga con mapas y planos a una manera mucho más digital y más detallada la ciudad. Si quieres conocer más experiencias como esta, síguenos en las redes sociales del Consejo de Medellín.